bueno buenos días segundo por favor vamos a continuar con lo que estábamos estudiando pero me gustaría recordar un poco o hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada de que en la iglesia hay una calidad con la cual a nosotros se nos llama a vivir y que como está establecido hay hombres y mujeres y los hombres tienen unas responsabilidades las mujeres tienen otras responsabilidades que hay un orden que dios estableció y ese orden básicamente obedece al hecho de organizar lo que estaba desorganizado y que al hombre le corresponde el orar eso es muy importante el orar al hombre le corresponde enseñar y al hombre le corresponde proteger y a la mujer dios le dice mira que lo que a ti te adorna sea tu buen andar tus buenas obras que lo que tú necesitas hacer y aprender es a tener un corazón suficientemente humilde delante de mí para que cuando yo te diga aprende de parte del hombre tú aprendas no te preocupes por enseñarle a él que a él yo me responsabilizo de enseñarle y quiero que te ocupes de ser un ejemplo de qué significa ser una persona que me sigue para tus hijos en la casa con eso hombre y mujer están haciendo lo que a dios le parece que es la reverencia a él en su iglesia y que conste es lo que a dios le parece o sea que en términos de iglesia es lo que realmente deberíamos hacer y no lo que nos parece por cuanto la iglesia es la casa de dios así aparece manifestado hoy vamos a continuar con un término que muchas personas terciversan la palabra es obispos hoy en día hoy en día hay obispos en un montón de partes casi en todas las religiones hay obispos pero no el obispo a la manera que dios quiere que sean los obispos sino a la manera en que los hombres hemos establecido que deben haber obispos así que en el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la devoción que deben tener los mentores y vuelvo a recopilar lo que habíamos hablado sobre la palabra devoción es la misma palabra piedad y significa la humildad que alguien tiene delante de dios para obedecerlo y reverenciarlo o sea que la devoción es la alabanza a dios o sea que la piedad totalmente significa y absolutamente significa la alabanza que el hombre puede dar a dios entonces cuál es la alabanza que los mentores deben dar a dios bueno empezamos con lo que el señor establece primero leamos la primera parte que está en la carta a timoteo la primera carta de timoteo capítulo 3 versículo 1 lo tienen primera de timoteo 3 1 si señor 1 esa carta dice así palabra fiel quiero llamar la atención sobre este palabra fiel creo que aparece como tres veces solamente mencionada en el nuevo testamento y creo que nada más en esta carta o en las cartas pastorales esta palabra significa mire esta palabra es fiel a lo que dios ha dicho es una fidelidad a lo que dios ha establecido no busques otras cosas es esta no hay más y entonces dice si alguno anhela ser obispo lo que anhela es una muy buena obra una buena obra o sea que si alguien tiene un deseo interno de ser un obispo lo que está deseando realmente es hacer la buena obra dentro de la iglesia hacer una obra que muy pocas personas pueden hacer en la iglesia y no estamos hablando de pastores estamos hablando de obispos ahora lo primero que tenemos que entender es lo que significa la palabra obispo la palabra es en griego epi scopos la palabra epi significa sobre todos conocemos eso también en el español se aplica epi es sobre algo que está sobre y la palabra scopos es la misma palabra que nosotros usamos como scopia o como por ejemplo en la palabra telescopio es tele es lejos scopios es ver de lejos telescopio ok scopos significa ese observar atentamente algo entonces cuando hay un obispo es un episcopos es que ve las cosas desde un plano global es alguien que es un supervisor de lo que está pasando a nivel de la iglesia la semana pasada lo que vimos es un hombre y una mujer específicamente hombres y mujeres dentro de la iglesia o sea que en este de hombres están metidos los obispos están metidos aquí pero hay unos de estos hombres que tienen una especial responsabilidad después vamos a ver eso tienen una especial responsabilidad y su responsabilidad es supervisar lo que está pasando en la iglesia estamos enfocados con la palabra obispo entonces ahora lo que tenemos que entender es ok eso se parece a los obispos que hoy en día gritan en todas las iglesias o tienen uniformes diferentes a los sacerdotes de las iglesias son las personas que están en la iglesia para supervisar lo que pasa en la iglesia saben lo que está pasando con fulanito sutanito o perencejito con su familia a los hombres con sus esposas a las esposas con los hijos en las casas como están que les está pasando saben los obispos de hoy en día lo que sucede en la iglesia pues eso es lo que significa realmente la palabra obispo eso y nada más que eso es lo que significa la palabra 11 por eso es un mentor y por eso es que debe tener un carácter por encima de lo que ya se ha dicho que deben tener los hombres y vamos a mirar ese carácter me fascinó la foto recuerdan esa foto los árboles que hay donde el tío ajá ok exacto y que este árbol el árbol de la derecha y el árbol de la izquierda fueron sembrados al mismo tiempo pero el árbol de la derecha tuvo un obispo llamado poste que le dio la manera en que podía crecer y que no tuvo el que está a la izquierda por eso me gustó tanto la ilustración y por eso la traje a colación porque al obispo se le dice que debe ser irreprensible alguien que no pueda ser tildado o señalado y que si es tildado o es señalado es tildado y se es señalado para ser poste para ser un ejemplo por esa razón Pablo le dice a Timoteo que cuando él instituya a uno que sea obispo ese obispo necesita cumplir con ser sobrio ser prudente ser decoroso ser hospedador ser apto para enseñar ser amable y ser apacible ninguna de esas cosas ninguna de esas características las tenemos ningún hombre ningún hombre pero una persona cualquiera dentro de la iglesia que tiene al Espíritu Santo en su corazón puede cumplir con todas estas porque el Espíritu le permite tomar la decisión de ser sobrio de ser prudente de ser decoroso de ser hospedador de ser apto para enseñar de ser amable y de ser apacible ese carácter lo da el Espíritu Santo de eso de eso es lo que el que anhela obispado debe empezar a trabajar en su vida vamos a hacer una pequeña explicación de eso qué significa eso de ser sobrio significa que él está en sus cinco sentidos siempre no permite que nada lo saque de permanecer atento a lo que está pasando en la iglesia y obviamente eso es una característica necesaria en alguien que supervisa es alguien que está pendiente de qué pasó con aquello qué pasó con lo otro no no porque esté entrometiéndose y no porque todo el tiempo esté diciendo y usted y usted eso no es un supervisor para Dios usted no es eso no es un supervisor para Dios no es alguien que está pendiente de flanito cómo le cómo le está yendo con esto cómo está el corazón de su tanito aquella persona perdió a alguien cómo está en su tristeza voy a dar un abrazo para esto es una persona que está atenta a lo que está pasando sobriedad significa atención prudencia significa que piensa antes de hacer algo eso no se aplica mucho conmigo pero intento y trabajo en que eso sea real pensar antes de es algo importantísimo para alguien que supervisa ¿por qué? porque es alguien que tiene que mirar las diferentes opciones que pueden estar pasando en la vida de las personas que a quien él está supervisando esto es supremamente importante porque muchas veces por imprudencia cometemos errores de juicio que son peligrosísimos y pueden dañar a la congregación no importa que uno tenga la verdad siempre y cuando la verdad que uno hable sea una verdad que edifique mientras no sea así es mejor ser prudente y callar y esperar esperar a que Dios sobre prudencia ser decoroso es ser ordenado y ser decente ya esto este decoro que es una palabra que muy poco se usa tiene que ver con la palabra decoración con la palabra adorno así que cuando le habla a la mujer de su atavío debe ser las buenas obras le está diciendo a la mujer oye vístete de una manera en la cual Dios se ha glorificado no tú ordenate no está diciendo tienes que vivir con las como se llama las faldas largas taparte el cabello y un montón de otras cosas y dejarte el cabello largo que tienes que hacer y tienes nada que ver con eso es que de tu propia debes mantenerte ordenada eso es lo que indica la palabra adórnate pues para el que es supervisor más que más debe ser ejemplo de decoro su casa debe ser ordenada que cuando las personas lleguen a la hora que lleguen encuentren su casa limpia y su casa ordenada puede que no tenga muchas cosas pero que lo que tenga está ordenado y es decente y es decente significa que las personas pueden mirarlo y pueden decir ese muchacho se viste bien su ropa siempre está limpia es la pero mira siempre se pone la misma ropa sí pero está limpia está planchada está ordenada eso significa la palabra decoro y eso un supervisor tiene si desea ser obispo necesita aprenderlo y practicarlo en su vida la siguiente palabra es una palabra interesante hospedador de donde viene nuestra palabra hospital hospedador es alguien hospitalario es alguien que está abierto a recibir y quiero quiero llevar esto a un poquito más allá está abierto a recibir lo bueno y lo malo de sus hermanos porque es su responsabilidad supervisar así que a veces el pecado impulsa a alguien a llegar a los brazos de un supervisor y el supervisor debe estar dispuesto a abrir sus brazos y abrazar el pecado perdón el arrepentimiento del pecado de esta persona en vez de ser el señalador y por qué razón bueno porque ya hay un señalador no necesitamos buscarlo hay un señalador así que lo que necesita un supervisor hacer es recibir y refugiar la palabra también tiene que ver con eso de refugiar no es solamente recibir en la casa no es solamente el hecho de que si la persona está pasando por una dificultad financiera o lo que sea pueda recibir en su casa aunque sea aunque sea que a uno le cueste sacrificio eso también pero no es eso solamente es recibir en las circunstancias en que las personas están en vez de ser un señalador es un receptor bien el didáscalos es un el que enseña el que es apto para enseñar es que no es que tenga una actitud para enseñar sino una aptitud que tenga la aptitud o sea que esa persona debe tener en su haber una oportunidad una capacidad para enseñar y para que su enseñanza sea una enseñanza que pueda la persona a la que está llegando para supervisar pueda vivirla que sea práctica en esto es supremamente importante el ser poste porque yo no debo enseñar si yo no soy ejemplo yo no debo enseñar que tú debes dar si tú no das yo no debo enseñar que tú necesitas orar si tú si el supervisor no no ora no cada cosa tiene que ser ejemplificada eso es lo que significa aptitud para enseñar que cuando las personas sean reciban una enseñanza de palabra esa persona le dé a ese que está hablándole la oportunidad de escucharlo porque ya ha visto en el ejemplo de esa persona lo que le está diciendo y entonces puede entender se puede hacer el ejemplo máximo obviamente es el señor si el señor nos pide sean santos como yo soy santo es porque él se mantuvo santo durante su vida y nos enseñó ustedes también pueden hagan esta cena como yo la hago para que me recuerden es porque ustedes pueden hacer la cena como yo la he hecho sufran en esta tierra por hacer el bien porque yo soy el ejemplo de que ustedes pueden sufrir para hacer el bien y luego tendrán la recompensa de parte de su padre luego dice que debe ser amable esta es una palabra muy interesante amable para nosotros occidentales es la persona que dice las cosas bien que tiene una cierta calidad para decir las cosas que recibe con mucha eh como se llama don aire a las personas pero la palabra amable que aparece aquí era usada obviamente era usada en el griego pero en el griego antes de digamos en el griego común significaba alguien que es capaz de tolerar aun cuando las personas se han pasado de calidad voy a poner un ejemplo un ejemplo fácil un tipo se voló el semáforo en rojo iba a una velocidad el señor de la moto del tránsito va y lo persigue y lo llega y llega hasta el momento en que llegó al hospital y cuando ve que llega al hospital ve a la señora que está pariendo en el asiento de atrás y el marido es el que venía manejando tiene las manos puestas en la cabeza y esas cosas este policía no llega allá que es lo que le indica la ley la ley le indica coloque de un comparendo pero este policía que es amable entiende que la ley aunque es aplicable en ese momento puede ser tolerable por la circunstancia me explico es alguien que no es solamente tolerante es alguien que pasa por encima su tolerancia es aún mayor que la tolerancia miren bien su tolerancia es aún mayor que la tolerancia normal volvamos al ejemplo quien es el ejemplo quien estaba en la cruz bueno hasta aquí me llegó el nivel de tolerancia me voy a bajar y todos estos van a morir no miren lo que es pasar por encima la ley estaba escrito ahí arriba la razón por la que te vamos a matar es porque tú has declarado que eres el rey de los judíos eso es legalmente correcto sí entonces mátenlo ok eso es lo que la ley indica sí entonces todo lo que estaban diciendo mátenlo estaban en la ley ok pero el señor jesús estando en su muerte lo que está diciendo es perdónalos porque no saben lo que hacen eso es la tolerancia de la amabilidad por encima por encima me están pregunto me están siguiendo esto es supremamente importante porque uno cree que obispo es cualquiera cualquiera puede supervisar en la iglesia no 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 el que anhela esto es alguien que tiene que trabajar en todas estas cosas porque los obispos que uno ve son los obispos que son jueces y jurados de los mismos hermanos cuando lo que la palabra de Dios indica es que los jueces son los que más tolerancia deben tener porque saben cuáles son las circunstancias por las que pasan sus hermanos sus hermanos están siguiendo cierto voy a tomar eso como un sí porque me cayó tu orbe o algo así sí señor su señor la siguiente palabra es no es solamente no es solamente que sea alguien tolerante es que además debe ser apacible y aquí en esta palabra apacible es lo que lo que los occidentales entendemos de los orientales es y ponte en flor de loto nada nada que ver nada que ver con la palabra apacible apacible es la persona que rehuye luchar apacible es la persona que no está luchando contra algo como si fueran molinos de viento es lo totalmente diferente a don Quijote apacible es aquel que cuando lo buscan es capaz de mantenerse callado con tal de mantener la paz yo quiero que ustedes lean por favor ¿dónde está? lean por favor romanos capítulo 12 del 18 al 21 esto es lo que significa la palabra apacible rehuye la lucha en pelear dice si es posible en cuanto dependa de ustedes eso es lo que significa la palabra apacible en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con los que nos caen bien ciertamente no es lo que dice dice estén en paz con todos los hombres ¿cómo es que eso puede suceder? entonces sigue hablando nunca tomen venganza por ustedes mismos sino al contrario y esta es la parte que es tremenda para mí den lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor ahora ahora ¿qué significa eso de que ustedes nunca tomen venganza eso no significa de bueno me la hizo pero yo me voy a quedar aquí porque no voy a tomar venganza voy a esperar que le caiga la ira de Dios otra equivocación lo que significa es lo que el Señor le dijo a los israelitas en proverbios si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber porque haciendo estas cosas o sea siendo proactivo con tu enemigo de amarlo de orar por él etcétera 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 tú verás que Dios obrará como carbones encendidos sobre su cabeza le va a doler la cabeza de ver a alguien que responde a su maldad con bondad por eso es que la última frase de este de esta porción bíblica es la frase que define perfectamente al apacible no es vencido con lo malo sino que él vence lo malo con hacer el bien mejor descripción que esa no hay y por eso palito en boca decían en mi dicen aquí en mi tierra les quedó claro lo que significa ser apacible ¿les quedó claro lo que significa ser apacible gracias a mí me fascina bueno ese me gusta ok ahora esa irreprensibilidad tiene unos no pero esos no van en concordancia con los sí miren bien que alguien esté en sus cinco sentidos significa que no albino que sea apacible es que no luche no sea pendenciero que sea abierto a recibir es que no sea codicioso no sea avariento no sea etcétera que sea didáctico o sea que sea alguien que enseña alguien que tenga aptitud para enseñar es alguien que es capaz de ser honesto con lo que hace por lo tanto estos no son como la contraparte para que veamos que hay una contraparte para las los positivos hay una contraparte la primera contraparte es no albino porque no albino ay 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 ok aparte de lo que dicen proverbios quiero que vayan por favor a abacu dos cuatro y cinco el profeta abacu capítulo dos versículos cuatro y cinco abacu dos cuatro y cinco ya ok dice dice quien lo va a leer dice he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá y también el que es dado albino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos ah como les parece de qué está hablando está hablando que alguien que es dado albino es alguien pendenciero codicioso deshonesto y avaro es alguien que es orgulloso qué es lo que Dios le pide al creyente que sea orgulloso o que sea humilde pero cuando tú tienes vino en tu cabeza y el vino es el que maneja tu vida y el vino es el que controla tu vida tú no eres nada humilde nada tú eres alguien que te vas a enorgullecer por lo tanto fuera Dios tú eres lo importante y cuando esto pasa no te sacias sigues y codicias más y quieres más y no solamente eso si es necesario eres capaz de matar con tal de obtener lo que te quita los los cinco sentidos ustedes se preguntan por qué alguien es capaz de matar por una dosis de droga Habacuc 2 es la respuesta porque todo aquello que es como el vino y que quita el control no te permite no te permite humillarte siempre serás lo más importante ¿se dan cuenta? ¿qué es ganancia deshonesta para un supervisor según éxodo ser usurero según hechos recuerdan el señor este que había prometido que iba a dar su casa para la iglesia y resulta que se guardó una parte y fue muerto por el Espíritu Santo Ananías Ananías y Zafira ese tipo de avaricia de 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 si de avaricia de no yo no quiero soltar ahí está eso es ganancia deshonesta ganancia deshonesta es tomar la plata del señor y no usarla correctamente hace unos días una persona me dijo Luis Carlos yo confío completamente en ti no tienes que mandar a mí no me tienes que mandar cómo cómo usas la plata que tú no yo lo mando porque yo debo permanecer transparente delante de todos y yo debo dar cuenta de lo que la la iglesia hace y da en Corintios en crónicas en desde crónicas habla de 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 obispo bueno en ese tiempo no eran obispo pero sacerdotes que usaban mal el dinero del señor en Corintios cuando ellos fueron a llevar las ofrendas las ofrendas de los macedonios a Jerusalén él envió a Timoteo y a Tito y le dijo ustedes administren bien esto porque estas cosas son importantes las personas tienen que verlos dice como se llama dice en Corintios que nadie los desacredite nadie los desacredite así que nosotros o sea no nosotros los supervisores deben ser total y absolutamente irreprensibles ese es el carácter perdonen que me haya demorado aquí pero es que cuando uno escucha de la palabra obispos en cualquier religión que uno escuche no está escuchando de alguien que pueda llamarse irreprensible marido de una sola mujer alguien que sea sobrio que sea prudente que vista en forma decorosa que pareciera que es cuando más indecoroso debe ser uno entonces yo tengo que vestir con iglesia soy su supervisor así que yo debo vestir con vestidos dior con vestidos no sé qué cosa eso es lo que realmente significa ser decoroso perdón eso no es lo que Dios dice el señor andaba con vestidos así perdón con que andaba el señor con la salla y la misma cosa con que vestía Pedro Pablo Pedro Felipe Andrés y todos los demás si no es porque como se llama Judas va y lo besa la turba no lo identifica en la noche no lo identifica por eso otra vez apacible por eso a mí sí me es difícil ser apacible en este tipo entonces por esa razón es que me quedé un poquito más en irreprensible vamos a la siguiente parte que tiene que ver con los mentores es el ámbito donde los mentores deben practicar estas esta irreprensibilidad el mentor debe ser un hombre de familia ah caramba marido de una sola mujer ah esto es bien complicado pero es porque todo el mundo piensa que esto significa que sea monógamo no eso no es lo que significa marido de una sola mujer no significa eso pero además dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad escuchen la palabra con toda honestidad es lo que eso significa la primera cosa que debe ser el obispo es un hombre ¿por qué? porque se le está dando la autoridad dentro de la iglesia de supervisar lo segundo que se le pide al hombre es que sea irreprensible o sea que todas esas características por eso dice marido de una sola mujer porque todas esas características de marido si uno las 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 la repasa uno se da cuenta que todas estas características sirven para que pueda ser fiel y leal a su mujer por lo tanto tiene que ser un hombre irreprensible y que sea fiel primera palabra fiel una sola mujer fiel a ver hay una diferencia entre ser fiel y ser leal fiel es que siempre esté equilibrado en mirar a su mujer como la balanza el centro de su balanza no significa que no tenga amigas no significa que no tenga personas a su alrededor que sean mujeres porque esa es la otra cosa entonces se van para el otro lado usted no puede entonces usted entra por aquí las mujeres por acá y los hombres por acá eso no dice dice que sea fiel es su mujer es su punto de balance y la segunda parte Maribel no está tosiendo por nada de eso que conste quiero dejarlo constante y leal significa que él tiene lealtad para con su mujer no está pensando en otras mujeres no está pensando en otras cosas que la sustituyan y no solamente y escuchen bien no solamente otras mujeres le sustituyen a la esposa a veces el deporte sustituye a la esposa a veces los hobbies sustituyen a la esposa a veces los amigos sustituyen a la esposa etcétera 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 cualquier cosa que sustituya en el hogar a su esposa es falta de lealtad cuando dice marido de una sola mujer en esa sola frasecita está diciendo que debe ser hombre que debe ser irreprensible y que debe ser fiel y leal como les parece la siguiente parte y todavía sigue siendo en la misma con la mujer es que sea cabeza el hombre por ninguna razón debe abandonar la responsabilidad de ser la cabeza del hogar y aquí en esto de cabeza del hogar es devolverse a lo que vimos la semana pasada el hombre tiene la responsabilidad de orar por su casa orar por su esposa orar delante de su señor porque en el orden de Dios el señor él entonces él tiene como cabeza a su señor por lo tanto orar su señor por su mujer debe enseñar a su mujer con el ejemplo con la palabra con lo que tenga debe enseñar a su mujer y el hombre debe proteger a su mujer no dejar que hayan cosas que no no él siempre debe estar pendiente de que su esposa tenga lo que su esposa necesita esa carrasfera tampoco tiene que ver con ella está diciendo alguien que está diciendo el hombre ser cabeza del hogar eso también tiene que ver con los hijos si hay hijos en la casa no son la responsabilidad de la mamá la mamá debe tener dar el ejemplo como dice el versículo anterior debe dar el ejemplo de fe de misericordia de ser alguien que está confiado en dios etcétera debe dar el ejemplo en la casa eso sí pero la autoridad dentro de la casa debe detentarse desde la esposa y luego hasta los hijos los hijos no deben ver dos cabezas en la casa porque cuando pasa eso esa dualidad hace que los hijos crean que la autoridad es dual y no es dual ¿por qué? porque cuando el hombre o el papá y la mamá le vayan a enseñar a su hijo que solamente existe un solo dios un solo señor los hijos van a entender esa autoridad como dual y entonces es cuando vemos una sociedad donde las personas creen que dios y el diablo se están peleando a la humanidad en vez de entender que dios es el soberano absoluto y hasta el diablo tiene que obedecer lo que dios le diga perdón como así y eso nace de la casa sí señores nace en la casa en la casa uno les enseña cuál es la autoridad y quién está donde debe estar tanto el hombre al ejercerla como la mujer al sujetarse uno y el otro el sábado me invitaron a Maribel y a mí nos invitaron a la inauguración de los juegos de una de un jardín infantil esto es muy triste un jardín infantil puede tener juegos intercursos me pregunté yo pero no hice la pregunta llegamos a ver los juegos la inauguración de los juegos escuchen bien primer curso de ese jardín infantil se llama maternal de uno a uno y medio años de edad hay dos transiciones no no hay dos párvulos párvulos viene después luego viene kinder y luego hay transición y luego ya pasa primero cuando tiene seis años en este tiempo quienes crían a los hijos los profesores ¿y dónde quedó papá y mamá? no cuando llegamos del trabajo perdóneme eso es triste realmente triste y luego nos preguntamos ¿por qué tenemos la sociedad que tenemos? tontería no nos preguntemos eso cuando hemos procurado tener eso y por eso la última palabra de esto es con toda honestidad esta palabra no es solamente una honestidad común y corriente esta palabra significa ser honesto delante de Dios todos nosotros si yo hago la pregunta ¿quién puede ser deshonesto delante de Dios? todos nosotros diríamos nadie porque a Dios no se le puede engañar por cuanto Dios sabe y conoce todo ¿cierto o no es cierto? ¿cierto o no es cierto? por lo tanto cuando dice que el hombre de familia debe ser con toda honestidad está hablando de ser un santo para Dios o sea que ante Dios el hombre debe presentarse perdón en la casa con todo lo que tiene que ver con su familia y como representante dentro de la iglesia el hombre debe presentarse tan honesto consigo mismo que pueda presentarse delante Dios delante de Dios y que Dios pueda decir eres honesto aún si le toca decir sabes no cumplo con ser fiel no cumplo con ser leal no cumplo con ser sobrio no cumplo importa a Dios le molestaría más si tú le dijeras yo soy sobrio yo soy recuerdan al joven cuando llegó a preguntarle a Jesús señor y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna el señor le dijo mira la ley dice esto y esto y esto y esto pero cuando Dios le dijo deja cuando el señor le dijo deja todo ya no la honestidad cuesta de eso eso es lo que debemos buscar en nuestros obispos honestidad cuesta donde se practica para ser un obispo de la iglesia siendo supervisor de su casa ahora ustedes creen que iba a ser fácil no 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 hay un opositor y es suficientemente acusador para que nosotros dudemos de la calidad de las personas que tenemos como supervisores de nuestra iglesia miren bien lo que dice la palabra de Dios no quiero Pablo le dice a Timoteo Timoteo por favor aquel que va a ser un obispo un supervisor de la iglesia no debe ser neófito porque los neófitos se envanecen y caen en la misma condenación que tuvo el diablo también también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga escucha bien para que no caiga en el descrédito escuchen la palabra descrédito y en el lazo del diablo dos cosas que él está diciéndole Pablo le está diciendo a Timoteo y que voy a resumir aquí hay dos peligros inminentes para uno que es supervisor es el envanecimiento el envanecimiento el hecho de creerse que es superior el hecho de que por ser supervisor y de poder estar haciendo las cosas que hace dentro de la iglesia lo hace sentirse superior a sus hermanos en vez de sentirse el ayudador como supervisor fíjese bien el supervisor es una ayuda que Dios coloca en la iglesia no es no es alguien sobre alguien sino es alguien por debajo de alguien que soporta ayuda a la iglesia pero un neófito si le das un cargo a un neófito a alguien que no sabe lo que va a hacer es que con el cargo con yo usted no sabe quién soy yo lo que hace una persona con usted no sabe quién soy yo soy oh visto se envanece se envanece qué es lo que va a pasar va a caer en la condenación del diablo a qué fue condenado el diablo a la tierra y en la tierra arrastrarte qué significa eso todo aquel que se envanece será humillado dios lo va a humillar puede ponerle la absoluta seguridad que todo aquel que es humilde será enaltecido pero aquel que es orgulloso ese será derribado por tierra no hay nada que hacer ahora contra eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es mira que esa persona tenga el tiempo suficiente para darse cuenta de que necesita tener una vida de humildad delante de Dios no delante de sus hermanos delante de Dios delante de Dios es la parte más importante porque el que lo va a resistir es Dios si se enorgullece pero el que lo va a exaltar y enaltecer es el mismo Dios o si se humilla la defensa contra el envanecerse es ser humilde ante Dios es ser honesto toda honestidad y hay un segundo peligro es que se quede sin credibilidad que las personas no le crean que tenga una mala reputación ese es el segundo peligro que tenga buen testimonio que no tenga mal testimonio miren en segunda de Corintios dice que cuando Pablo envió a Timoteo y a Tito por las donaciones de los macedonios para llevarlo a o de los sí de los macedonios para llevarlo a los a los Jerusalamitas lo que Dios le estaba diciendo a ellos era miren que nadie los vaya a desacreditar por esta generosa ofrenda porque ustedes son los administradores administradores de ellas así que preocúpense por ser honrados honrados se acuerdan con toda honestidad ocúpense por ser honrados no sólo ante los ojos del señor sino también ante los ojos de los hombres la reputación de un supervisor es súper importante no es que yo sé cómo soy delante de Dios eso es orgullo pórtese como quien es delante de Dios pero también delante de los hombres y que los hombres vean que usted es una persona que puede entenderlos en sus dolores porque usted necesita recordar como supervisor al señor Jesús no dice la palabra de Dios que él vino a padecer para para entender a sus hermanos cómo era padecer pues es lo mismo un supervisor debe ser alguien que las personas vean y digan puedo confiar en él y también escúcheme bien no solamente dentro de sus hermanos también debe tener buen testimonio de los que están afuera afuera esto de los que están afuera es muy importante por favor vayan a Colosenses capítulo 4 Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 voy a leerlo porque me demoré mucho en en las características dice Colosenses 4 4 5 6 anden sabiamente para con los de afuera aprovechando bien el tiempo recuerdan lo que les conté con respecto al israelita hablando con su con su que se de su misma de su misma país con ciudadana israelita con ciudadana israelita de esa conversación sea pues bueno es lo que dice Colosenses anden sabiamente para con los de afuera aprovechen el tiempo si solamente tienen 20 palabras que el evangelio sean 20 palabras bien dichas bien entendidas específicas dice que su conversación sea siempre con gracia sazonada con sal para que sepan cómo deben responder es lo que dice ahora quien puede hacer algo como eso alguien que tiene una vida con Dios entonces cuando las personas tenemos una vida con Dios la iglesia tiene una vida con Dios tiene una vida diferente a la vida del mundo entonces las personas preguntarán por qué su vida es diferente a la de ustedes a las nuestras perdón y es el momento de responder con palabras con gracia no es llegar y decir mire son cuatro puntos primero usted es un pecador segundo qué es eso eso es gracia no eso es peor que un huevo sin sal no hay que decir las cosas de una manera espontánea desde el corazón donde el espíritu santo sea quien esté gobernando porque el espíritu santo no solamente conoce tu corazón conoce el corazón del que está al frente tuyo por lo tanto esta sal de la que está hablando es la sal del espíritu con la cual tú puedes hablar las cosas que realmente esa persona necesita como él muchachos del ejemplo que les dije habló sobre los profetas ojo dos peligros el envanecimiento y la falta de credibilidad dos defensas primero humilde ante dios y segundo vivir con dios ante dios con honestidad con toda honestidad delante ahora sí después de haber visto el carácter donde se practica y quién es el que se opone pues ahora lo único que nos falta por ver es cuál es el trabajo del supervisor me fascina esa imagen recuerda recuerda a alguien así en sus vidas eso es un supervisor y no le quitaban las llanticas hasta que uno no supiera bien dice en timoteo el que no sabe gobernar su propia casa cómo va a cuidar de la iglesia de dios entonces ojo con esto dos palabras que parecen lo mismo pero no son gobernar es aquel que dirige así que el trabajo del supervisor es que viendo la panorámica general de lo que pasa en la iglesia el supervisor debe dar el derrotero por el que se debe seguir y si hay alguna mala praxis hay que establecer cuál es la buena práctica dentro de la iglesia y si hay una mala enseñanza más que más hay que llevar a las personas a la palabra de dios y por eso no debe ser un neófito porque cómo se le responde al diablo cómo nos enseñó el señor jesús que se le responde al diablo no es retórica con la palabra con la palabra de dios escrito está escrito está escrito está no puede ser un neófito tiene que establecer direccionamiento hacia el señor jesús si hay alguien que debe tener puesta su mirada en el señor es el supervisor entonces cuando él tenga enfocado al señor él puede mirar con ese foco a los que están y decir eso no está bien vamos a hacer esto esto tampoco está bien vamos a hacer aquello otro oye ven tú necesitas ser guía esto lo que estás haciendo te va a hacer daño a ti va a hacer daño a la congregación y va a hacer daño a los que tú amas ven más bien hagamos esta otra cosa eso es el supervisor cuando gobierna es el que dirige no el que manda es el que dirige y dirige hacia dónde muy bien la segunda es cuidar cómo cuidará la iglesia esto significa protección es el águila cuando extiende las alas y protege a sus polluelos o la gallina extiende las alas y protege a los polluelos es que cuando viene algo del exterior que está perturbando dentro de la iglesia él es el que tiene que salir primero y decir por favor no y debe tener los pantalones suficientemente bien puestos esta es una expresión machista los pantalones suficientemente bien puestos para decirle no a lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios y también los pantalones bien puestos para decir te acojo porque tú traes mensaje de la palabra ese cuidado es imprescindible y nunca debe convertirse nunca debe convertirse en peligro para su propia congregación ya bien lo decía en hechos este es uno de los versículos favoritos míos y yo cada vez que pueda lo voy a hacer Pablo habla a los obispos de la iglesia creo que de Mileto y les dice tengan cuidado de ustedes mismos miren por dónde debe empezar el cuidado los supervisores creen que ellos son los más más que tienen que cuidar a los demás pero ellos no se deben cuidar no 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 aquel que anhela obispado aquel que desea ser un obispo aquel que desea hacer esta buena obra necesita entender que no es solamente cuando es nombrado renombrado como obispo como supervisor de la iglesia sino que eso debe mantenerse en el tiempo porque es que él debe supervisar como la iglesia se mueve durante todo el tiempo hasta que se ha llamado por su señor a rendir cuentas así que el cuidado debe empezar por sí mismo yo sé y lo sé con con experiencia o por la experiencia que uno solo es mucho más propenso a ser dañado a ser a caer que si uno tiene a alguien que lo esté supervisando y uno debería tener a alguien que lo supervise yo de vez en cuando tengo a dos o dos personas que me supervisan en algunas cosas pero no la tengo permanente pero estoy buscando a alguien después de haber leído esto perdón voy a quitar miren la cara mía después de haber leído esto y después de volver otra vez a leer que estoy de papayita para que me pongan un lazo o que me caiga en la estoy buscando un otro supervisor que sea más constante pueden tenerlo por seguro pero bueno lo que dice la palabra es que tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación escuchen esto en medio de la cual no dice que por encima de la cual no dice en medio de la cual no ustedes no el pastor no el otro obispo no el anciano no el Espíritu Santo les ha no puesto porque no es un cargo no les ha hecho obispo qué significa eso de que les ha hecho obispo pues lo que hablamos al principio ninguna de las características que aparece al principio es posible si antes el Espíritu Santo no es quien controla tu vida no hay ninguna posibilidad de ser sobrio de ser irreprensibles de guiar bien la casa de gobernar bien la casa y de estar en la casa y siendo ejemplo para todos y para los de afuera no es posible si el Espíritu Santo no es el que está al control de tu vida y eso es lo que dice aquí en medio de la congregación el Espíritu Santo te ha hecho no te ha puesto te ha hecho obispo y tu labor es pastorear que significa pastorear miren bien pastorear la iglesia de Dios quiero llevarlos antes pastorear la iglesia de Dios significa gobernar y cuidar gobernar y cuidar señalar el rumbo y cuidar de que nada esté por fuera de lo que Dios enseña vuelvo de nuevo ¿por qué razón? porque hay que cada obispo tendrá que ir donde el señor y darle cuentas a él porque esa iglesia no le pertenece al pastor A ni al pastor B ni al pastor C ni al sacerdote A ni al sacerdote B ni al sacerdote C ni al obispo A ni al obispo B ni al obispo C ni al rabital no, no, no le pertenece a ninguno de ellos porque solamente hay uno que compró con su sangre a esa iglesia uno solo compró con su sangre a esa iglesia a ese es al que el obispo tiene que ir a presentarle cuentas así que el que anhela obispado buena obra desea pero es necesario es necesario que trabaje en su carácter practicándolo en su casa entendiendo que tiene un opositor y un gran opositor pero sobre todo que en su corazón entienda que la humildad y la dependencia a Dios es la única clave que necesita para realizar este servicio no necesita de más solo de Dios solo de Dios yo sé que muchas personas acostumbradas a sus iglesias las tradiciones dentro de la iglesia las organizaciones dentro de la iglesia podrán escuchar esta enseñanza y probablemente les cause escozor sé que también algunos que son pastores ancianos obispos y otros rangos dentro de la iglesia le va a causar si la ven le va a causar escozor y quiero decirles que qué bueno que les causa escozor porque es tiempo de entender que no hay cargos en la iglesia y solamente hay un señor a quien hay que rendir con Dios que es el único que se colocó en una cruz y nos compró tanto a ustedes como a nosotros para que vivamos sirviendo a los demás como él nos sirvió y con su ejemplo nos enseñó que la palabra de Dios sea viva y eficaz en todos nos sirvió nos sirvió Gracias.